Música Hay muchos factores que inciden en la explosión de la comunicación digital. El principal es el acceso a las tecnologías. Lo que estamos viendo en los últimos 10 años es un creciente avance de la penetración de Internet, de los servicios de acceso a Internet, por un lado, y por otro, la enorme apropiación social de esta tecnología. Internet es un medio que ha sido tomado por la audiencia, donde la audiencia tiene una enorme capacidad para producir contenidos, consumir contenidos y distribuir los contenidos. Y esto nos lleva a pensar en cuáles son las amenazas y las oportunidades que tiene para el periodismo la comunicación digital. En general, las profesiones más tradicionales se han visto amenazadas por la web, porque Internet, al poner al usuario en el centro de la relación de comunicación, lo que está haciendo es sacar del rol de intermediario al periodista. Históricamente, el periodista ha sido el intermediario entre la audiencia y la fuente. Con Internet esto se rompe, porque ahora la audiencia, que antes era pasiva y que solamente consumía el contenido, puede conectarse con las fuentes de manera directa. Esa función de intermediación que antes teníamos en el viejo esquema de comunicación de masas, hoy está siendo fuertemente cuestionado, porque cualquiera puede ser un emisor a escala global de contenido con el solo acceso a una computadora o a una cuenta de una red social. En términos de amenazas, yo creo que la desintermediación es la principal amenaza. Y en términos de oportunidades tenemos el único límite que es el cielo y nuestras propias ganas y la pasión que le pongamos a la creación de contenidos y de nuevas experiencias interactivas en Internet. Y en segundo término tenemos también una enorme oportunidad como periodistas de entrar en una relación con la audiencia, con los usuarios en particular, de conectarnos con ellos, de que nos ayuden a mejorar el periodismo que hacemos porque nos ofrecen perspectivas distintas o nos dan información, nos proveen de datos, nos ayudan con sus críticas también a mejorar el trabajo que hacemos todos los días. De modo que la convergencia tiene que ser extendida con la audiencia, el periodista, los medios de comunicación, en relación con los usuarios conectados a través de redes sociales, tenemos una enorme oportunidad de crear medios nuevos y de que nuestros mensajes, los mensajes de la prensa y los mensajes de los periodistas tengan un alcance mayor porque son los propios usuarios los que distribuyen ese contenido.